No puedo pasar, ese es el que está en educación, soy maestro No puedo pasar, soy maestro, ese es el que está en educación No puedo pasar, soy maestro No puedo pasar, es el que está en educación, soy maestro No puedo pasar, soy maestro No puedo pasar, soy maestro